En estos últimos días hemos vivido la pérdida de unas figuras del espectáculo bastante grandes. Tristemente, ahora también se dio a conocer otra pérdida en el mundo de la farándula. El actor Diego Camacho partió de este mundo. A él se le recuerda por su exitosa participación en la serie La Reina del Sur. Esta producción fue protagonizada por Kate del Castillo y fue transmitida por Telemundo. La Asociación Colombiana de Actores a través de redes sociales informó acerca de este muy, muy inesperado suceso. Con sus palabras, en sus cuentas oficiales escribieron Hoy nos despedimos de nuestro colega y amigo Diego Camacho. Le recordaremos por siempre. Un abrazo fraterno de ACA y la comunidad de actores y actrices de Colombia para su familia y amigos. Que en paz descanse. También, por medio de la cuenta oficial de Instagram de la Sociedad de Actores de Colombia, se dio a conocer la pérdida de Diego Camacho. En esta cuenta oficial de Instagram se dio a conocer lo siguiente. De luto se encuentra el medio artístico por la partida de uno de los actores más destacados de la escena colombiana. Fueron decenas los personajes interpretados en sus más de 40 años de trayectoria. Para producciones audiovisuales como Santropel, Oye Bonita, Amor de Carnaval y El Embajador de la India, Diego, Tus Enseñanzas y El Amor por tu Profesión, serán el legado que llevaremos. Rápidamente a esta publicación se unieron las palabras de diferentes usuarios para enviarle un mensaje de despedida al actor Diego Camacho. Muchísimos usuarios aseguraban que esta pérdida había sido de una forma muy inesperada. Que ellos aún estaban sorprendidos y no lo podían creer. Algunos de estos textos dicen lo siguiente. Es una durosa sorpresa sin duda. Bésame a su familia. Buen viaje, Diego. Un muy buen actor, pero una mejor persona. Que en paz descanse. Que Dios lo tenga en su gloria. Lamentable pérdida. Que Dios abunde en consuelo a su familia y allegados. Fortaleza para sus familiares y amigos. Que tengas buen viaje, mi amigo. Que el universo te reciba como lo mereces. Diego Camacho nació en la ciudad de Bogotá, Colombia. En 1958, él inició su carrera como actor desde su juventud. Rápidamente, él logró reconocimiento en su país. Participando en la producción El Embajador de la India. Además, él tuvo exitosas participaciones en programas de televisión. Como Santropel. Las Aventuras de Eutimio. El Show de Jimmy y Musiloquísimo. Principalmente, Diego apareció en producciones de televisión. En las décadas de los 2000 y 2010. Entre estas destacan. Oye, bonita, el man es Germán. Zorro, la espada y la rosa. Garzón vive y tres caínes. Por su parte, con una participación sumamente especial. Diego interpretó en La Reina del Sur. Al personaje de Pestaña. Un alcalde no muy bueno que digamos. Que tenía toda la intención de aliarse con el personaje de Kate del Castillo. La conocida Teresa Mendoza. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.